¿Qué es la transformada Z? ¿Qué es la transformada Z? Si recuerdan, solo hemos visto el teorema del valor inicial en transformada Z, pero ahora ya vamos a ver el teorema del valor final. Vamos a ver, en el caso discreto, las respuestas natural y forzada, que vamos a poder manejar fácil con la transformada Z unilateral. Y el último tema, como les digo, es interconexión de bloques. Bien, al igual que con sistemas en tiempo continuo, sistemas digitales se usan montones con señales temporales en tiempo real. Para esos casos, los sistemas que nos interesan son sistemas causales, evidentemente causales, o sea, que reaccionan ante una causa. Y por lo tanto, al tener relaciones causales, vale la pena tener otro tipo de transformada, que vamos a llamar unilateral, que solo considera el aspecto causal de las señales. Entonces, muy parecido a la transformada de la plaza unilateral, lo único que va a cambiar es el índice inicial. O sea, en la bilateral estábamos sumando desde menos infinito hasta infinito, ahora estamos sumando desde cero hasta infinito. La relación entre dominio Z y dominio temporal, vamos a representarlo de la misma forma, cuando si no hay claridad, o cuando no podemos, por contexto, sacar de qué se trata esta relación, podemos poner un Z sub U, para indicar que es unilateral. Bien, aquí lo que estamos haciendo es ignorando absolutamente todo lo que ocurre antes de cero. Y por lo tanto, esta transformada como tal, no tiene absolutamente nada de información de cómo era una señal antes de cero. Esta transformada ignora eso totalmente. Por lo tanto, esta transformada es única. O sea, va a ser diferente solo para señales que son diferentes en su parte causal. ¿Ok? Si tenemos dos señales que son iguales de cero en adelante, pero diferentes antes de cero, la transformada Z no va a producir ninguna diferencia porque ignora todo lo que ocurre antes de cero. En otras palabras, la transformada unilateral de una señal va a ser exactamente lo mismo que la transformada bilateral de esa señal multiplicada por U de N. O sea, eliminando a la fuerza todo lo que ocurre antes de cero. Bien, y puesto que esto es una señal derecha, la región de convergencia de la unilateral va a ser siempre el exterior de un círculo. ¿Ok? Y como eso va a ser siempre el exterior de un círculo y siempre es derecho, o sea, si hay polos va a ser siempre del polo más, de mayor magnitud hacia afuera, que vamos a tener región de convergencia. Entonces, podemos ignorarla. O sea, porque siempre va a ser como obvia la región de convergencia de la que estamos hablando, que es la externa. ¿Ok? Bien, entonces aquí veamos transformadas Z unilaterales de estos términos. Entonces, esta, como no hay absolutamente nada de cero, va a ser exactamente igual a la bilateral. O sea, 1 más 2 por Z a la menos 1, más 5 por Z a la menos 2, más 7 por Z a la menos 3, más 1 por Z a la menos 5. En este caso, vean que cuando teníamos bilateral, aquí había que agregarle 2 por Z, 1 por Z a la 2. En la unilateral, esto se ignora. Entonces, solo nos quedan estos términos. 5 más 7 por Z a la menos 1, más 1 por Z a la menos 3. ¿Ok? Igual aquí. Va a ser exactamente la misma transformada Z que esta otra, pero estos términos, de hecho, son ignorados. Bien. Sigamos estos ejemplos ya con la solución que está por acá. Ahí vemos los mismos. Vean que estas dos transformadas Z son idénticas. Porque se ignora lo que está antes de cero. O sea, la transformada Z unilateral no contiene información de lo que ocurrió antes de cero. Esa es una ventaja y una desventaja, como ahora vamos a ver. Bien. Transformada delta N es 1. Transformada de delta N menos K. Va a ser Z a la menos K, pero siempre y cuando K sea mayor que cero. ¿Ok? Si K es mayor que cero, pero ahora lo que hacemos es N más K, esto es un delta que ocurre antes de cero. Y por lo tanto, la transformada va a ser cero. ¿Ok? Por el simple hecho de que esto quedó antes de cero. ¿Ok? Entonces, esta transformada no es única si las señales se diferencian en la parte anticausal, por decirlo así. Bien. Vean que aquí no fue necesario decir en qué región de convergencia esto está. Sabemos que va a ser siempre el exterior de algo. Bien. Las propiedades de la transformada unilateral, como esto es casi que lo mismo que la transformada Z, van a ser prácticamente las mismas. Nos vamos a concentrar en aquellas que pueden tener cierto problema. Al igual que con transformada de la PLAS, no vamos a tener la transformada de inversión temporal, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si tengo una señal derecha y hago X de menos N, entonces me queda una señal izquierda. Entonces, prácticamente toda la señal va a ser ignorada, porque infinitos elementos van a quedar antes de cero. Entonces, ese tipo de cosas no van a existir. Bien. Pero entonces, si tenemos que tengo una señal X de N con su correspondiente transformada Z unilateral. Si yo tengo a X de N y lo retraso en el tiempo, entonces, vean que Z a la menos K por X de Z es lo que teníamos antes. Pero ahora nos aparecen unos nuevos términos aquí. ¿Qué significa eso? ¿De dónde viene eso? Es exactamente el mismo caso que teníamos con la transformada de la PLAS, pero ahora en discreto. Si yo tengo aquí una señal, por allá va. La transformada de unilateral vería esto. O sea, si esto es X de N, vería eso. Si yo solo tengo esa señal, aquí serían ceros. Entonces, X de N menos K, podríamos tener aquí unos ceros. Digamos esto es K. Bien. Si esto era cero, no hay problema. La transformada, si esto tiene aquí transformada unilateral X de Z, entonces esto va a tener transformada unilateral Z a la menos K por X de Z. Pero, si esta señal tuviera dos muestras aquí, este X de Z no contiene absolutamente nada de información de esto. Pero cuando yo atraso la señal, ahora esas nuevas muestras aparecen aquí. ¿Ok? Y si yo quiero calcular la transformada unilateral de esto, entonces, estas dos muestras no han sido consideradas hasta ahora. Y tengo que meterlas a la fuerza. ¿Qué es meterlas a la fuerza? Si lo ven, aquí está. Estoy metiendo lo que... X de menos uno, que era la muestra que antes estaba antes de cero. X de menos dos, X de menos tres, hasta tener las K muestras ahora de lado positivo. Y aquí estoy multiplicando por Z a la N. ¿Ok? Que será aquí la posición de cada muestra. Que después vean que va a ser en realidad Z a la N menos K. Si ustedes escriben esto totalmente extendido, van a ver que simplemente al final lo que están haciendo es poner estas muestras que estaban aquí. Esto es... X de menos uno, esto es X de menos dos. Entonces, aquí tendríamos a X de menos uno y a X de menos dos. Y lo que tenemos que hacer después es, en el dominio Z, es multiplicar esto por Z a la K menos uno. Bueno, Z a la menos K menos uno. Esto es por Z a la menos K menos dos, etcétera, etcétera. O sea, para posicionar cada muestra donde va. Recuerden que este va a ser K menos uno, este es K menos dos, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Me entienden la lógica del asunto? Simplemente poner esas muestras que no habían sido consideradas hasta ahora. Veamos o demostremos esto. Entonces, transformado en el lateral de esta historia es suma de cero hasta infinito de Z de N menos K por Z a la menos N. Aquí puedo hacer un cambio de variable. Yo quiero que este N menos K se me convierta en una única variable. Así es que llamemos a esa variable M. ¿Ok? Si yo quiero, bueno, que ahora esta variable se llame M, ahora tengo que empezar en menos K. Porque antes cuando yo empezaba en cero, estaba empezando en menos K. ¿Ok? Entonces ahora, como ya cambié la variable, ahora tengo que empezar en menos K, hasta infinito, eso no hay problema, queda igual. Y si esto es M, entonces N es igual a M más K. Entonces N es M más K. ¿Ok? Este exponente lo puedo partir en los dos términos. Esta suma es en términos de M, así es que este Z a la menos K lo puedo sacar de la suma. Y llego a este término, que vean que se parece a una transformada Z, pero no lo es, a la unilateral. Porque la unilateral debe empezar en cero. Aquí estoy empezando en menos K. Entonces, ¿qué puedo hacer? Algo muy fácil. Si K es positivo, asumamos que K es positivo, entonces yo puedo sumar desde menos K hasta menos uno, y después desde cero hasta infinito. ¿Ok? Este término que está aquí es exactamente la transformada Z. Y este término que está aquí, ¿veis? Se queda igual, nada más cambiémosle aquí, esto va de menos uno a menos K, cambiémosle otra vez de nombre, N es igual a menos M, y que vayamos de uno hasta acá, de menos N, y aquí el menos M vuelve a ser N. Y ese es exactamente el término del que partimos. ¿Ok? O sea, lo único que hacemos es meterle las muestras que faltan. Bien. ¿Qué pasa cuando adelanto? Yo tengo esa señal. Si yo adelanto, hay cierta información, digamos, esta y esta muestra, pongámosla en rojo, se saldrían, si yo adelanto aquí, digamos, por dos términos, bueno, igual cuantos. Ok, esos dos términos que están ahí ahora quedan aquí afuera. La transformada Z unilateral tiene que considerar sólo lo que está después de cero. Si yo conozco a X de Z para esta, entonces, ese X de Z tiene información de estas dos muestras. Si yo adelanto esas dos muestras, tengo que eliminarlas de la transformada. ¿Ok? Porque esa transformada no puede, ni debe, incluir información de esto que sale. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. Es el Z a la K por X de Z, que ese es el adelanto normal que hemos venido haciendo. y ven que aquí le estoy quitando prácticamente las muestras esas, las K muestras que estoy sacando del, del, en el adelanto, que estoy sacando digamos, hacia la parte izquierda. Entonces, ahí tengo esas muestras por Z a la menos N. Bien, demostrémoslo. Es igual, transformada Z unilateral de esa historia, es esa misma historia y la suma de cero a infinito de eso. Mismo cambio de variable, M igual a N más K, entonces, aquí, igual, cuando N es cero, yo estoy empezando en K. Entonces, aquí M es igual a K, hasta infinito. Bien, N va a ser igual, si esta cosa es M, entonces, M menos K es N, entonces aquí tenemos a M menos K. Y la misma historia, este Z, menos por menos da más, Z a la K, ya no depende de aquí, del índice de suma, entonces lo puedo sacar. ¿Ok? Entonces, me va a quedar la suma desde K hasta infinito de X de M por Z menos M. Que vean que se parece a una transformada Z unilateral, excepto, precisamente, que estoy empezando en K, no en cero. Entonces, lo que yo voy a hacer es sumar de todas formas desde cero. ¿Ok? Desde cero hasta infinito, pero le voy a quitar los que le puse aquí para empezar de cero. O sea, al empezar aquí de cero, le tengo que quitar lo que va desde cero hasta K menos uno. ¿Ok? Entonces, le estoy quitando los primeros K elementos. Bien, esto que está aquí es ahora sí una transformada Z unilateral normal, que es esta historia, menos esas muestras que están ahora saliéndose. Bueno, adelanto, casi nunca vamos a usar, más que en ciertos análisis. Lo que más se usa es retraso. Bien, calculemos la transformada unilateral de X de N igual a A a la N. Vean que no existe transformada Z bilateral de esto. Porque en el lado ois, que esta es una señal bilateral, en el lado izquierdo diverge. ¿Ok? Entonces, una señal así no hemos calculado, de hecho. Siempre tenemos que es esto por U de N, pero ahora queremos calcular la transformada Z unilateral de esta función y queremos encontrar cuál es la transformada si retraso en el tiempo y cuál es la transformada si adelanto. Ven que como esto es infinito, cuando retraso sí van a aparecer dos muestras nuevas, cuando adelanto se van a desaparecer dos muestras. Bien, entonces, para empezar lo más fácil, la transformada unilateral de X de N es lo mismo que la transformada bilateral de X de N por U de N. Que sería aquí A a la N por U de N y ya sabemos que eso es 1 entre 1 menos A por Z a la menos 1. ¿Ok? Listo, ya está la transformada unilateral. Pero ahora, ¿qué paso si retraso esa señal? Entonces, ahí viene la parte que es diferente. Lo que me dice la propiedad es, eso va a ser Z a la menos 2 por X de Z que es lo usual, más, a la hora de retrasar me aparecen dos muestras nuevas. Entonces, aquí está la suma con esas dos muestras nuevas. Y viéndolo ya expresado completamente, aquí está el X de Z que sería este término de aquí, más, vamos a ver, para N igual 1 estaría X de menos 1 por Z a la 1. ¿Ok? Más X de menos 2 por Z a la 2. ¿Ok? Y después hay que multiplicar todo por Z a la menos 2. Pues aquí me queda, acuérdense que esto es 1 entre 1 menos A por Z a la menos 1. por este Z a la menos 2. Z a la menos 2 por Z es Z a la menos 1 por A a la menos 1. Y X de menos 2 por Z a la 2 es A a la menos 2. Eso lo podemos ver gráficamente tal vez más fácil. ¿Cómo se ve A a la N? ¿Quién es esta función evaluada en 0? 1. ¿Ok? 1. Asumemos que la magnitud de A es real y menor que 1. Entonces aquí estaría en 1 A a la 1 es A en 2 tendríamos A al cuadrado en 3 tendríamos A al cubo A a la 4 A a la 5 etc. etc. ¿Quién tenemos en menos 1? 1 entre A y menos 2 bien. Entonces vean que cuando yo retrase esto en el tiempo el término X de Z que está allá solo ha considerado esta parte. ¿Ok? Entonces cuando yo haga Z a la menos 2 por X de Z eso lo que está representando es vamos a ver 0 pasa 1 1 pasa 2 aquí va a estar el 1 ok recuerden este A a la N convolucionado por delta de N menos 2 es la manera de yo representar que se está desplazando o retrasando en el tiempo dos veces pero vean que bueno ahí esto está como mal representado esto sería la transformada Z no exactamente de A a la N sino de A a la N por U de N precisamente por ser la transformada unilateral que yo le corto todo lo que tenga en su pasado ok vamos a escribir esto un poco mejor ok este UDN viene del hecho de que la transformada unilateral Z de una función es lo mismo que la bilateral por esto que está aquí la transformada Z unilateral es lo mismo que la transformada Z bilateral de la función por U de N bien pero tenemos que agregarle las nuevas muestras ok ¿quiénes son las nuevas muestras? aquí tiene que quedar uno entre A y aquí tiene que quedar uno entre A al cuadrado vean que eso es exactamente lo que estamos agregando aquí uno entre A por Z a la menos uno recuerden que esto queda en la posición uno ok ahí está en la posición uno tenemos a uno entre A y uno entre A al cuadrado está en la posición Z a la cero o sea exactamente en el origen estamos poniéndolo aquí entonces eso es lo que está ocurriendo ahí o sea la forma gráfica rápida de ver esta historia bien y en el caso del adelanto lo pueden hacer conceptual sin tener que seguir la fórmula con la fórmula uno puede meter las patas pero si no lo entendió es más fácil es más fácil no equivocarse vean que cuando yo corra adelante esto va a quedar el tengamos aquí el A a la N por U de N N más 2 esa historia va a empezar aquí por A al cuadrado ay perdón ok no recuerdo donde estábamos empecemos como desde tenemos esta señal y la estoy adelantando ok dos muestras entonces ahora esto va a quedar ahí quienes fueron las dos muestras que consideraba la transformada unilateral aquí que se salieron o sea la unilateral solo ve esta parte ok solo ve esas muestras esto nunca lo vio si yo adelanto se salió aquí solo dos muestras ok entonces se salió aquí también uno bien entonces si X de Z me está describiendo a todo esto X de Z por Z a la 2 positivo me está describiendo a todo esto que tengo que quitarle para que me quede ahora solo esta parte o sea X de Z por Z a la 2 positivo es todo esto pero yo necesito considerar ok me queda una expresión que solo contenga de 0 en adelante que le quito menos quien como describo esta esto es A por Z y esta quien es menos 1 por Z a la 2 ok entonces eso es desplazamiento el principio de desplazamiento aquí entonces veamos lo de la fórmula directa nada más bueno reemplazar los valores ahí teníamos menos X de 1 bueno X de 0 y X de 1 X de 0 era 1 y X de 1 era A aquí por Z a la 0 por Z a la menos 1 pero después hay que multiplicar por Z a la 2 y vamos a llegar exactamente a lo mismo ok entonces este Z a la 2 como les digo lo que hace es adelantarlo todo tenemos que quitarle esa información que que está por ahí bien qué escándalo no sé ni dónde está bien estas propiedades de desplazamiento si ustedes ven están metiendo los valores de las muestras bueno esta no tanto pero principalmente esta está metiendo en la ecuación de X de Z vamos a devolverme un momento principalmente en esta lo vemos bueno tengo una expresión algebraica y tengo unos términos muy concretos que en el tiempo esto va a ser X de menos 1 y esto es bueno de hecho esto es X de menos 1 así como está aquí y esto es X de menos 2 esta es una herramienta poderosísima para poder incluir en el análisis con transformada Z condiciones iniciales así como en la transformada unilateral podríamos incluir condiciones iniciales de ecuaciones diferenciales como cargas de capacitores bobinas y todas esas historias bien veamos el teorema del del valor final como les decía a veces uno en el análisis ya tiene el sistema bien descrito tiene su transformada Z y ustedes están diseñando un controlador y quieren saber ok en el tiempo infinito eso que estoy controlando va a llegar a tener un error de 0 que es lo que usualmente uno quiere o por lo menos un error constante no un error que empiece a crecer pero para no tener que transformar todo al tiempo y buscar cuál es el valor en infinito buscamos una manera de poder averiguar directamente quién es X de infinito teniendo solo X de Z entonces vamos a intentar llegar a eso entonces X de Z sumamos que es la transformada unilateral de X de N que lo podemos expresar por ahora de esta forma límite cuando N tiende a infinito de 0 hasta N de X de N por Z a la menos N ok podemos usar el teorema de desplazamiento que acabamos de ver y X de N más 1 va a ser exactamente igual a como estoy adelantando Z por X de Z menos Z por X de 0 que es la muestra que tengo que quitarle al adelantar esto es lo mismo que la transformada Z normal o sea de 0 hasta N N tendiendo en infinito de X de N más 1 por Z a la menos N o sea esto es aplicar la definición directamente esto es aplicar la propiedad que acabamos de ver bien ahora yo puedo restar esto menos esto entonces transformada unilateral de X de N más 1 menos la transformada de X de N va a ser igual transformada de X de N más 1 es toda esta parte lo ponemos por ahí menos X de Z ok aquí este X de Z podemos hacer Z menos 1 por X de Z y Z de X de N menos 0 por otro lado podemos estas dos transformadas que están aquí podemos usar estas sumas que están allá y eso es lo que va a aparecer aquí ok la transformada Z de estos es la definición nada más esta otra entra por allá el límite este N es el mismo que tienda a infinito vamos a ver aquí tenemos un problemilla si queremos agrupar estas dos sumas este N aquí me estorba porque necesito un N más 1 entonces voy a hacer un cambio de variable voy a forzar que esto sea N más 1 para que sea igual allá pero para que la suma sea igual ahora tengo que empezar de menos 1 y terminar en N menos 1 o sea este por decirlo así este más 1 se lo estoy restando en el índice directamente y aquí también tengo que hacer el correspondiente N menos 1 bueno N más 1 bien entonces ahora si yo quiero combinar estas dos que puedo hacer porque aquí empiezo en menos 1 y termino en N menos 1 entonces si yo quiero combinar estas dos sumas para que sean bien parecidas lo que voy a hacer es bueno sumar desde 0 hasta N menos 1 ok tengo que sumarle el último elemento que es en N entonces aquí me queda este término pero evaluado en N este otro lado empecemos tomando solo el valor de N menos 1 que sería X de 0 por Z a la menos menos 1 que sería 1 menos 1 es 0 entonces sería X de 0 listo y ahora puedo seguir sumando desde 0 hasta N menos 1 de todo este término vean que ahora ya estas dos sumas se parecen bastante excepto por este Z a la N menos 1 pero bueno podemos acumular acomodar esto para que me quede la suma nada más de X menos 1 entonces sería este Z a la menos N y este Z a la menos N menos 1 ¿qué más tenemos por ahí? este menos X de 0 lo puedo sacar ahí del del límite porque en realidad no depende de nada y ¿qué más? bueno solo este término que me queda por ahí ahora bien ¿qué más puedo hacerle aquí para seguir calculando aquí? por conveniencia voy a sacar aquí el Z menos N menos 1 entonces este Z a la menos N se me va a convertir en un Z y este queda un 1 este Z menos 1 ya vamos a ver para qué me va a servir bueno y este fue el único cambio de este paso a este paso voy a aplicar bueno si ustedes ven toda esta deducción es para encontrar quién es Z U de N menos 1 menos SX de Z y a su vez hace un ratito acabamos de ver que esos dos mismos términos restados es esto ¿ok? lo que quiere decir que todas esas sumas que están por allá tienen que ser exactamente iguales a esto ¿ok? este término que está aquí es que pasé los X de ceros que tenían los dos términos aquí tengo un Z X de 0 y ese lo agrupé con este X de 0 y de ahí apareció uy y de ahí apareció este Z menos 1 X de 0 ok entonces tenemos toda esa función bien incómoda lo que voy a hacer ahora es aplicar el límite cuando Z tienda a 1 o sea forzar que Z tienda a 1 pues bueno aquí no sé que es X de Z y si Z tiende a 1 no sé si esto va a cancelar a esto o qué entonces nada más puedo poner aquí límite cuando Z tiende a 1 de esta parte pero aquí se van a pasar cosillas vacilonas si Z tiende a 1 este término converge a 1 este término converge a 0 ok estas son constantes si esto es 0 0 por la constante se hace 0 ok 1 por 0 0 entonces toda esta suma se desaparece este término que está aquí si ustedes lo ven va a ser simplemente el límite cuando X de N cuando S de N tiende a infinito Z está tendiendo a 1 1 a la N ¿cuánto es? 1 ok entonces este término va a ser el límite cuando N tiende a infinito de X de N y 1 menos 1 de 0 por X de 0 se desaparece entonces ¿qué me quedó? que el límite cuando N tiende a infinito de X de N que proviene de este término va a ser exactamente lo mismo que el límite cuando Z tiende a 1 de Z menos 1 por X de Z ok y así puedo averiguar yo quién es el valor de la función en infinito cuando multiplico por Z menos 1 ok se vean que ahí está interesante porque es nada más averiguar qué valor toma el X de Z aquí pero si tomo X de Z multiplicado por Z menos 1 ok bien eso es lo que se conoce entonces como tenemos el valor final para que todo esto funcione X de Z por Z menos 1 tiene que tener al círculo unitario en la región de convergencia si no eso quiere decir que de por sí en infinito la función va a diverger y entonces se va a infinito bien esto ya lo hemos calculado antes pero hagámoslo por teorema de valor final yo tengo H de N igual a A a la N por U de N o sea tanque RC como lo hemos visto varias veces y yo quiero ver a qué converge un sistema que tiene esa ecuación cuando lo lo estimulo con un escalón unitario entonces ya sabemos un sistema reacciona con la respuesta al impulso convolucionado con la entrada que en el dominio Z será Y de Z va a ser igual a H de Z que sabemos que la transformada de ese H de N es esta historia convolucionado con X de N el escalón unitario es esta historia ok bien aquí podemos sacar un Z sacar un Z ese Z entra aquí al cuadrado y nos queda esta expresión de esa forma sabemos que X de infinito es el límite cuando Z tiende a 1 de Z menos 1 por toda esta historia ok este Z menos 1 se cancela con esto y me va a quedar 1 al cuadrado entre 1 menos A entonces este es el valor final si recuerdan esa era la la fórmula típica que ya habíamos tenido antes bien ahora si bien es la parte más importante de tener de las propiedades estas de desplazamiento y prácticamente de retraso esta es la más importante que vamos a usar aquí en una ecuación de diferencias bien asumamos que tenemos un sistema descrito por esta ecuación de diferencias y asumamos bueno y queremos encontrar cómo reacciona ese sistema de hecho aquí respuesta natural del sistema me están diciendo ok si yo no tuviera entrada pero yo sé que en menos 1 Y era 0 o la salida del sistema era 0 y en menos 2 la salida del sistema es menos 4 si yo lo que conozco es eso entonces ¿cuál va a ser Y de N? vean que esto se podría hacer un poco a pie y si tienen una capacidad de deducción de secuencias muy fuerte lo pueden hacer así o sea que es meter nada más estos dos valores aquí quiero la respuesta natural entonces hagamos estas dos son 0 respuesta natural no quiero tener entrada de ningún tipo entonces hago esto 0 solo me quedan estos dos entonces Y de 0 es 4 quintos por Y de menos 1 que sería 0 menos 1 cuarto de Y de menos 2 porque esto es 0 ok entonces Y de menos 2 es menos 4 menos 1 cuarto por menos 4 da 1 entonces ya sé que Y de 0 es 1 ok ¿quién es Y de 1? va a ser 4 quintos por Y de 0 que sé que es 1 menos un cuarto por Y de menos 1 que me están diciendo que es 0 entonces de ahí me da un valor Y de 2 va a ser igual bueno de ahí empiezan a meter los datos de forma recursiva entonces ahí van a tener una secuencia y si de verdad son muy cargas van a llegar a tener la ecuación de quién es Y de N ¿verdad? eso es lo que haría uno en un computador prácticamente programar ese algoritmo pero yo quiero una expresión cerrada de una vez entonces para eso me sirve la transformada unilateral entonces ¿qué vamos a hacer? ¿quién es Y de N menos 1? quiero apuntar las dos bueno la propiedad de desplazamiento la propiedad de desplazamiento me dice eso que está ahí X de N menos K es igual Z a la menos K por X de Z más voy a meter de una vez el menos K hasta allá adentro sumatoria de N igual 1 hasta acá de X de menos N por Z a la N menos K ¿ok? es lo mismo nada más metí este Z a la menos K hasta allá adentro bien ¿quién es la transformada de Y de N menos 1 según esto? el 4 quintos no es Y de N el 4 quintos es la la constante que está afuera ¿verdad? entonces yo solo quiero saber quién es Y de N menos 1 entonces veamos aquí K es 1 entonces sería Z a la menos 1 por Y de Z más la suma desde 1 hasta 1 o sea solo un único término que sería Y de menos bueno Y de menos 1 por Z a la 1 menos 1 0 ok ¿quién es Y de N menos 2? Z a la menos 2 por Y de Z más cuando N es 1 entonces tengo Y de menos 1 N es 1 y K es 2 1 menos 2 es menos 1 más cuando N es 2 Y de menos 2 N es 2 menos 2 es 0 ok ¿lo ven? bien entonces ya tengo estos dos términos con X es la misma historia solo que quitamos X y ponemos bueno de hecho aquí hay un X de N menos 2 pongámoslo de una bueno sería exactamente igual que este pero con X entonces vamos a ver Y de menos 1 está multiplicado por 4 quintos el de N menos 2 por 1 cuarto eso pues sigue más y menos para tenerlo aquí 4 quintos por el equivalente de Y de N menos 1 menos 1 cuarto por lo de N menos 2 el más 1 y el menos 1 ok estos son los términos de los X voy a agrupar todos los Y o sea pasar esto de término Y y este otro término ya solo esos dos términos no? tienen que ser 3 este este y este los agrupo todos del mismo lado o sea aquí está el 1 que es de este mismo el menos 4 quintos por pasar al otro lado y este menos 1 cuarto pasa al otro lado ok aquí ya tengo Y por otro lado quiero agrupar los X que están solo en estos dos términos 1 menos Z al cuadrado y después me quedan todas las condiciones iniciales que son constantes o sea ese 4 quintos por Y de menos 1 está aquí menos 1 cuarto por este Y de menos 2 está aquí y este X de menos 2 bueno aquí parece que ya cuando pasé de aquí ya asumí que lo que quiero es la respuesta natural y por lo tanto no tengo entrada o sea si yo quiero una respuesta natural puedo ignorar la la entrada ¿cuáles dos últimos dos primos? estos dos son del mismo X o sea vamos a ver X de N es X de Z ok y X de N menos 2 tomen el que está ahí abajo sería Z a la menos 2 por X de Z más X de menos 1 por Z a la menos 1 más ok aquí dice la entrada de X de N es causal supongo que en el planteo dice bueno dice que respuesta ah bueno la respuesta forzada ante un escalón unitario cuando tengamos la entrada de un escalón es causal si la entrada es causal todos los los X anteriores a 0 son 0 entonces por eso esto se hizo 0 y bueno ya me quedó entonces esta expresión tomemos este polinomio que quedó por acá y lo pasamos a dividir o sea la salida va a ser igual a toda esta función racional por X de Z o sea por la entrada y a todas esas condiciones iniciales también con ese polinomio que vean que es exactamente el mismo de este otro lado este lado depende de la entrada única y exclusivamente de la entrada no de las condiciones iniciales solo de la entrada y es lo que llamamos la respuesta forzada o sea hay una entrada que fuerza esa reacción del sistema por otro lado si la entrada fuera 0 entonces todo esto se desaparece y solo nos queda este otro término que es como reacciona el sistema debido a las condiciones iniciales y es lo que vamos a llamar la respuesta natural del sistema que depende de esas condiciones iniciales ok vean que esto tiene los mismos polos ya habíamos visto los polos determinan la forma de la señal ok que tan rápido se atenúa y si hay frecuencias por ahí metidas que tan rápido oscila ok los ceros y en este caso las condiciones iniciales solo nos van a afectar fases y amplitudes de esa forma de la señal ok si señor voy a devolverme un segundito estas no eso sale bueno si sale de la propiedad misma que está por allá y usualmente cuando tengamos el problema de hecho en un sistema digital es fácil de verlo porque usted tiene unas variables o un registro un buffer de memoria donde tiene sus salidas anteriores por decirlo así usted lo puede inicializar con cero lo puede inicializar con otros valores y para que el sistema ya arranque entonces prácticamente de ahí saldría cuál es el contenido que tienen esos buffers iniciales usted lo puede inicializar en cero o en otra cosa para tener otro tipo de comportamiento en osciladores por ejemplo uno ya los preinicializa con algo y así determina cómo arranca el oscilador ajá cuando y de menos uno es igual a menos tres si aquí iría el valor menos tres de hecho lo que vamos a hacer porque aquí vea que nos están diciendo y de menos uno es cero y y de menos dos es menos cuatro entonces aquí y de menos uno es cero se nos desaparece ese término y y de menos dos es menos cuatro quiere decir que aquí me va a quedar uno ok de hecho para la respuesta natural es lo que hacemos x de z es cero en la respuesta natural entonces se desaparece todo eso y en esta parte nada más metemos nuestros valores el y de menos uno va a ser cero este término va a ser uno y este término cero claro porque está dos veces el y de menos uno así está bien ok aparece por el otro lado ok bien entonces cero y cero y este es uno entonces nos queda ese término bueno esto es un sistema de segundo orden entonces podemos calcular quienes son los polos entonces los polos van a estar en dos quintos más menos j tres décimos entonces ahí ya tenemos dos polos hacemos la descomposición en fracciones parciales aquí nos quedan las dos constantes que vean que son complejas conjugadas entonces esto va a ser una exponencial compleja más otra exponencial compleja ya vimos que eso se agrupa en una cosenoidal ok entonces bueno vamos a ver aquí cosillas si no está bien vean bueno hace unas clases habíamos hecho un coseno más una desfase un coseno más un desfase siguiendo la regla de que coseno de A más B es igual a cosas en B más no sé qué llegamos a esta a esta otra forma pero es la misma historia o sea tenemos un término aquí a la n coseno de n por al cotangente o sea una frecuencia por ahí esa misma frecuencia en el seno y aquí el otro término bien esta es la respuesta natural o sea con esos valores que teníamos el sistema produce esta señal si cambiamos las condiciones iniciales va a cambiar esta forma pero solo en amplitud y fase ok siempre va a tener un comportamiento muy parecido a esto la respuesta forzada ante el escalón entonces nos vamos por el otro lado o sea si lo que queremos es la respuesta forzada ignoramos todas las condiciones iniciales y ponemos aquí el x de z de la entrada que queremos me están diciendo un escalón entonces esto es 1 entre 1 menos z a la menos 1 1 menos z a la menos 2 fórmula notable esto es 1 menos z a la menos 1 por 1 más z a la menos 1 que se cancelaría uno de esos dos con lo que estoy metiéndolo ahí a la entrada ok aquí lo tenemos otra vez esto es la transformada z del escalón eso es lo que tengo multiplicando al x de z ese 1 entre z a la menos 2 se cancela y ahora me queda otra vez otro término son exactamente los mismos polos hago otra vez la descomposición en fracciones parciales como tengo otro polinomio arriba me quedan nada más otras constantes y ok me quedan los mismos seno y coseno pero multiplicado por diferentes términos aquí ok eso es lo que cambia la fase entonces con eso bueno con eso ya obtuvimos entonces quien es la respuesta forzada y la respuesta natural vamos a ver si yo quiero saber las dos yo le pongo una entrada al sistema y a su vez tiene condiciones iniciales que tengo que hacer sumarlas el sistema lineal yo puedo calcular como reaccionó y puedo calcular la otra cosa y sumarlas y se acabó ok de hecho la misma ecuación original lo da es igual a todo eso lo que hicimos fue resolver esto y ya nos dio una ecuación y también resolver esto y nos dio una ecuación pero como el sistema es lineal podemos sumar después nada más las dos transformadas y se acabó ok bien ahora para terminar el curso con eso terminamos transformada Z en principio vamos a ver interconexión de sistemas que como les digo ya lo hemos venido haciendo de hecho con los diagramas que usamos para probar linealidad y enverianza en el tiempo usamos estos diagramas no son nada complicado de hecho es vamos a tener dos maneras de interconectar sistemas principalmente la cascada y la paralela o la cascada a veces le dicen serie pero yo prefiero cascada cascada es yo introduzco una señal a un sistema T1 y la salida de ese sistema se la paso a un sistema T2 así como está aquí introduzco una señal a un sistema T1 y la salida de ese sistema pasa a T2 ok si yo tengo sistemas LTI entonces yo sé que Y1 es la convolución de H1 por X de N y todo eso lo puedo convolucionar con H2 y eso me da Y la convolución es asociativa lo que quiere decir que yo puedo convolucionar primero H1 y H2 y todo ese resultado es lo que convoluciona X de N y la convolución de H1 H2 que en el dominio Z sería el producto de H1 H2 sería la respuesta de todo el sistema en cascada además la convolución es conmutativa entonces da igual si el sistema primero pasa por T1 y después por T2 o si primero pasa por T2 y luego por T1 lo que demostramos o indicamos de esta forma bien en paralelo es esta conexión llega la señal y en paralelo atraviesa dos sistemas ok y la salida de los dos sistemas la combinamos usualmente por suma ok también la linealidad permite manejar esto relativamente fácil aquí tenemos que esto sería X convolucionado con H1 aquí es X convolucionado con H2 ok y la suma de esas dos cosas si es la suma entonces aquí esto sería lo mismo que X convolucionado con la suma de H1 más H2 ok bien esto es lo que les decía de las combinaciones si los pasamos a Z basta con multiplicar las funciones de transferencia y se acabó o sea las convoluciones se simplifican un montón igual aquí Z en paralelo es simplemente sumar las funciones de transferencia ok los diagramas de bloques ya los hemos venido usando un sumador suma dos entradas ok un multiplicador usualmente nada más ponemos una flechita o hasta ni la flechita nada más uno pone por qué constante va multiplicando hay gente que usa un triángulo más grande pero bueno en procesamiento digital se acostumbra nada más poner la constante lo que hace es multiplicar la entrada por esa constante vea bueno esto es una multiplicación por constante si quieren multiplicar dos señales si se usa el símbolo de multiplicación multiplica las dos señales un modulador sería tomar esta señal y multiplicarla por un coseno de n y la frecuencia con la que quieren modular bien ¿qué más? un retardador Z a la menos uno en discreto por razones obvias o delta de n menos t perdón delta de t menos tau si están en continuo ok porque la convolución retarda ¿verdad? por un delta bien el retardador el adelantador simplemente por Z uno puede generalizar el retardador y aquí usar a la menos K ¿qué más tenemos? hagamos el diagrama de bloques de eso vamos a ver tenemos una entrada X de n ¿qué va a pasar con esta entrada? vean que aquí podemos factorizar el un medio entonces me queda un medio de X de n más X de n menos uno ¿cómo obtengo a X de n menos uno? exacto lo paso por un bloque retardador entonces aquí ya tengo X de n menos uno a esas dos cosas las tengo que sumar y tengo que multiplicarlo por un medio bien entonces ya ahí tengo la segunda parte ahora la salida es igual a la salida anterior multiplicada por un cuarto más todo eso entonces la salida es igual a la salida anterior la salida anterior tengo que multiplicar por Z a la menos uno sumada con todo lo que teníamos aquí a la salida anterior por un cuarto entonces aquí nada más por un cuarto ¿estamos claros? entonces este es un sistemita sencillo ¿este es un sistema estable o no? si ustedes se acuerdan este término que está aquí va a convertirse en el polo ¿ok? esto es Y de Z por Z a la menos uno esto es Y de Z pasamos las carambadas allá ya me queda uno menos esta cosa por Z a la menos uno y eso va a pasar a dividir ese es el polo un polo en un cuarto está dentro del círculo unitario el sistema es estable ¿ok? bien queremos encontrar ahora la función de transferencia de este sistema esto es típico de control de hecho en control bueno en control lo que van a tener es aquí varios bloques tienen un bloque que es la planta que uno quiere controlar la banda de transmisión o el motor para verle la velocidad o lo que sea y tienen una unidad controladora que es la que va a modificar la historia entonces el producto de esos dos digamos o la convolución de esos dos la respuesta al impulso de esta cosa y la respuesta al impulso de lo que va aquí la convolución de esos dos es Q de N pero como con convoluciones eso se maneja medio complicado entonces trabajemos en Z digamos este mismo diagrama pero en Z lo que va a tener ok, quiero la función de transferencia o sea, lo que ando buscando es h de z igual y de z entre x de z ¿cómo empezamos? lo más fácil es ver lo siguiente aquí vamos a definir una función de error o función e, se llama error porque es lo que está saliendo y lo que yo quiero que salga usualmente la entrada es lo que yo quiero que salga entonces la diferencia entre lo que yo quiero y lo que es, lo vamos a llamar error ¿y quién es e de z? es x de z menos ¿qué es lo que tengo aquí? exacto, g de z por y de z bien ¿quién es y de z? ven que es el error multiplicado por q de z ahora sí, nada más tenemos que combinar todas estas historias e de z lo podemos meter aquí por lo tanto me queda por lo tanto me queda y de z es igual x de z menos g de z por y de z esto es e de z por q de z ok entonces aquí me va a quedar y de z uno acá me va a quedar más g de z por q de z y esto es igual a q de z por x de z y ahora sí y de z entre x de z será igual a q de z entre uno más f de z por q q de z ok interesante de esto y es muchísimo el tiempo que van a utilizar en análisis de sistemas es q de z tiene ciertos polos y ciertos ceros pero vean que en esta nueva configuración ya los polos y ceros son otra cosa completamente diferente ok por tener estos términos aquí abajo bien entonces ahí está lo que les acabo de dar terminó el curso después de 32 lecciones bueno que qu de lo que le das la el Gracias.